Estamos debajo del mismo prisma, las 250 viviendas de San Benito, 250 viviendas de Colonia de Llaneda y las 300 viviendas de Paraná. 800 viviendas de la Mutual Modelo. 800 viviendas que la hacen bajo el paraguas de la Mutual Modelo, pero en realidad cuando uno va al DAPB, la Mutual Modelo no aparece. Y yo le digo, le pregunto a Casareto, ¿qué rol? Ninguno, porque no tiene nada que ver. Pero ¿cómo que no? Va a la inauguración. A la gente le está debiendo el terreno o el importe equivalente al terreno, según ellos, a la Mutual Modelo. Cuando yo empecé a estudiar los pliegos, me encuentro con que las empresas constructoras que se presentaban a la legislación tenían que presentarse a la legislación ofreciendo en donación el terreno donde se iba a construir las viviendas. Cosas que las empresas hicieron, le donaron al DAPB los terrenos, pero el artículo 34 de las condiciones particulares permitía que las empresas le cobraran a los adjudicatarios el costo del terreno. Es decir, lo que las empresas, cuando yo pido un informe concreto del DAPB, el DAPB me dijo, ¿qué entiende usted por costo? Y es lo que la empresa pagó cuando compró el campo. Imagínese... Está bien, pero, perdón. Pero acá a los adjudicatarios le cobraron 120 mil pesos el lote. Y el que pagaba el contado, el que pagó a plazo, 165 ajustable, en 84 cuotas ajustable por el CBS. Perdón, ¿y a quién se lo pagaban? ¿Eh? A los Mutual Modelo. Claro. ¿No tiene que pagarse a la empresa? Y se tiene que pagarse a la empresa. Perdón, y con este mismo sistema hay un montón de planes. ¿Cuál es la diferencia? No son todos iguales. Es decir, el caso de las... Yo estuve averiguando. En el caso de los sindicatos, por ejemplo, ACMER. Sí. ACMER hace vivienda, dona el terreno, pero le cobra... ¿A los afiliados? A los afiliados, pero el terreno, una miseria. Le cobra realmente lo que le costó a ACMER comprar el terreno. No está lucrando con el terreno. Acá, cada lote, pero fíjense en la cosa, que en las pliegues está todo lo que es amanzanamiento, todo lo que es el traslado de calle, la firmada de las calles, todos los servicios, agua, cloaca, luz, todo lo que tiene, todo eso está dentro del costo de la licitación que paga el IAPB. Sí. Es decir, lo único que le podían cobrar a los usuarios, al judicatario, es el valor del terreno. El terreno. Bueno, supongamos que las 300 viviendas, a precio de hoy, a valor de hoy, más de 5 millones de pesos no podría haberle pagado. Sin embargo, cuando uno saca la cuenta... ¿Y eso cómo está? ¿Eso está en investigación ahora? Bueno, el juez, el doctor Badano, el fiscal, está abocado al tema, está tratando, creo que yo no he hablado más con él, porque yo presenté la denuncia, soy sumamente respetuoso, que actúe. Dice, yo denuncié el hecho objetivo que llegó a mi conocimiento y lo que yo pude investigar. Gracias. 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 Gracias.